Cuatro ómnibus de la empresa Copsa se incendiaron en la madrugada de este martes en la terminal de Río Branco. Según consigna Montevideo Portal desde la Dirección Nacional de Bomberos, se informó que el fuego comenzó sobre la 1.20 en la playa de estacionamiento en el cruce de Galicia y Río Branco. En el lugar, trabajaron cuatro dotaciones de bomberos que lograron controlar el fuego en 20 minutos, evitando que se propagara a otras unidades. Las pérdidas en esos ómnibus fueron totales y no se registraron heridos. Bomberos investiga las causas de este siniestro.